Es que te pongo cremita de leche y leñe el día Hola, buenos días, a la orden Ay, gracias ¿Tiene lista la ensaladita? No, se la vamos a preparar Ay, gracias Ya está, ahora está la ensaladita Ya está la ensaladita Ya está la ensaladita Uy, hasta que se come Ya va a ser ensaladita, ella ya sabe que ya viene a comer su ensalada aquí Tranquila, tranquila ¿Qué le colocó mango? Sí, por favor, todo lo que a ella le gusta Ya, tranquila Que ya viene su ensalada Lo que a ella le gusta Ya viene su ensalada Sí, ya viene la ensalada Ya llega la ensalada Entonces son dos Un poquito para que lo alcance a No, para que haya, para que él pueda Para eso usted ve, para que mire para allá Y verá que el lago lo maneja Ya viene su ensalada, tiara Ya viene ¿Quiere que lecherita? Sí, con lecherita, por favor Señora, así está bien o le echo más Ah, así La lecherita, por favor La que mire todo, por favor Lo que a ella le gusta Así, tiara Así Así, tiara Bueno, con mucho gusto Con mucho gusto Eso, así, tiarita Está en una canasta sentada Eso Y ahí ya viene ahí Viene incómoda Ahora se pone el chaleco Está nada Se come su ensalada ¿Dónde está la mesa? Ah, sí Me va a tocar tenés en aquí Vaya, ahí está la ensaladita Sí, ahí por favor Comas en su ensaladita Tranquila, tiara que ya no vamos a nadar Tranquila que ya no vamos a nadar Aquí está su chaleco Eso, coma tranquila Tranquila Comas en su ensalada Tranquila Vere Eso Tomas en su ensalada Tranquila ¿Sí le echaron buena lecherita? Sí, bueno Acuesta una lecherita Comas en la ensaladita Bueno, ya es sana y fuerte Vene toda la ensalada Las ensaladas Las lejanturas Todo La lechantícola La lechantadillo Ay, no Bien Me quiero para la ceviche Ah, eh Sanil y limón, por favor Sí, gratisimas Gracias, muy amables Uy, qué rico Buenas, buenas Buenas Con mucho gusto Eso es, tiara Que le vaya muy bien Pero, ahora Acá es el primer No, yo voy a ver Esa Colombia Vámona, vamos Sí Esa La cara es plan Ya se va a caer Toda la ensalada ¿Qué rico? Eso, tiara Y así te dan todo Y ya se lo va a caer ¿Todo se? Sí Ah, ya hay como una presa Toda la ensalada Ah, sabía No le gusta No le gusta Sí, sino que como se le sirvió Harto mango y papaya Ah, pero ya hay que nada Ajá Si la fresa no me la tomo Ajá Ay, ella come fresa almecho Sí Ah, ella, ella No, que comió primero la papaya Sabe, sabe El mango Está haciendo un reguero, tiara Esa, está rica la ensalada Rica Rica la ensalada, tiara Eso, ya Uh, quedó